¿Qué es la confluencia nacionalista? Hay determinadas declaraciones que precisamente creo que obstaculizan más una posible unidad nacionalista que la presencia de una u otra persona. Por tanto, pedirle el máximo respeto a quienes están en otras organizaciones a definir los liderazgos y la presencia de valores políticos como el de Román. Bueno, yo creo que esta es una reflexión que hace Ana Orama. La reflexión sobre la confluencia nacionalista que vamos a hacer en el seno de Coalición Canaria se va a producir en el marco del Congreso que tenemos previsto en mayo y por tanto este es un debate que debemos de tener en el marco de este Congreso. Hemos estado viviendo un proceso donde Coalición Canaria, pues obviamente precisamente en el espacio de izquierda no se encuentra. En este caso concreto es muy significativo el discurso en el debate de investidura. En primer lugar, no habló ni una sola vez a Canaria, no nombró a Canaria ni en una sola ocasión. Esa demonización de espacios de la izquierda como Podemos. Coalición Canaria en ningún momento se ha derechizado. Además, tenemos encuestas que lo dicen, nosotros nos situamos y los votantes nos sitúan en el centro político. Somos una fuerza política de planteamiento progresista, absolutamente progresista, en nuestros planteamientos sociales. Más que si es posible o no, a mí me gustaría que hubiera unidad nacionalista. Yo lo llevo planteando desde hace mucho tiempo. Creo que es necesario, máximo en un momento, donde estamos viviendo un proceso de recentralización. Creo que es necesaria la unidad nacionalista, pero en base a principios, a ideas, a un modelo de país canario. Y una vez que tengamos eso claramente definido, creo que va a ser mucho más sencillo. Nosotros siempre hemos apostado porque las fuerzas nacionalistas debemos actuar conjuntamente cuando tenemos oportunidad, pero es verdad que discrepamos con algunos planteamientos que se hacen y que se han hecho en otras fuerzas y sobre todo con algunas políticas que se aplican. Por tanto, eso es un debate que le corresponde al Congreso.